Ya me dijo que fue el año Por nada le fue la falla, que a muchos tipos había esperado Por nada le fue la falla, que a muchos tipos había esperado Julio Acosta y Ángel Quimero Si no vienes no te doy lo que guardo para ti ¿De qué tienes que ser hoy o me puedo arrepentir? ¿Quién es mi derecha mujer? ¿Y sabes dónde vivo yo? ¿Quién es mi derecha mujer? ¿Y sabes dónde vivo yo? Si no vienes no te doy lo que guardo para ti Música Sé que tú me querés a mí, tus ojos no puedo ver Cuando estamos bailando así, se me eriza toda la piel Música Se me eriza toda la piel, cuando estamos bailando así Música En mi pecho está su amor, desde que la conocí Música Música Ay yo nunca había querido así, que lo que tiene esa mujer Música Yo nunca había querido así, que lo que tiene esa mujer Música Música Y que aquí en mi corazón, nadie más puede vivir Música 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 Música